Después del paso de la tormenta tropical Jana, una de las colonias más vulnerables de Saltillo fue afectada. En la colonia Morelos, Quinto Sector, existen una serie de casas que están elaboradas a base de cartón y diversos materiales reciclables. Ahí, los habitantes hicieron saber sus necesidades. Sí hubo mucho perjuicio, sí se perjudicó mucho a la gente con esta agua que fue muchísima y pues no nada más aquí tengo entendido que muchas partes de Saltillo. Muchas gracias por venir y preocuparse por toda esta gente. Sí hemos recibido la ayuda de parte de nuestro alcalde, sí hemos recibido la ayuda de parte de nuestro gobernador, lo que pasa es que es mucha gente y nunca es suficiente, pero pues esperemos que no vuelvan las lluvias igual y pues si vuelven a venir igual, pues igual se inundan porque es la misma agua que escurre de las calles. Aunque la ayuda ha llegado, las familias aseguraron que aún hacen falta cosas como láminas para hacer más resistentes sus viviendas, por lo que piden a la ciudadanía se solidarice con ellos. Necesitamos, porque esta gente antes les traían mucho, que lo que era ropa, zapatos, lonas, era gente de sus casos, verdad, que recogía ropita que tenía ahí y les traía y cosas que ellos ya no ocupaban mucho en buen estado y les traían, ahorita ya tienen bastantito que no les traen y esta gente sí necesita bastante de la ayuda. Con imágenes e información de Martín Rojas, RCG Noticias.